Así que una vez más tenemos un llamado a participar y a dar a cada uno lo que pueda. La verdad que me siento muy contento de formar parte un año más en todo lo que significa Teletón. Orgullo y felicidad de que estamos haciendo música, estamos haciendo arte, pero no de una manera egoísta. Participé un par de años también ya, pero en lo que fue el himno de Teletón y todo lo demás. Pero participar ahora por primera vez en lo que es el conciertón es algo increíble, es de mucha emoción. Y estar apoyando también a algo tan grande es como que una mezcla de sentimientos. Nosotros como artistas hoy en día estamos aportando con nuestra música y la gente que viene a vernos está aportando a través de eso. Teletón nos une a todos, como paraguayos tenemos que hacer más parte de nuestra sociedad. Bueno, para nosotros es estar en Teletón, es dar a nuestra manera nuestro granito de arena, ya lo hacemos desde la música. Una anécdota muy interesante de Salamandra es que arranco yo como vocalista de Salamandra en el año 2003 en una maratón de Teletón. 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 Teletón.